así que hay operadores que son muy inteligentes y yo fumé allá esa es tarea del CEO el CEO tiene que determinar tiene que hacer un escrutinio discernir entre esa montaña de paja donde está la famosa aguja que está perdida y ya ya el trabajo después se hace más fácil porque el gerente y el director se encargan de establecer la estrategia cuando hay una rotación cuando hay un avance muy agresivo sobre las bandas cuando hay una vela inteligente cuando hay una rotación de parabólica eso es tarea del CEO y el operador es el que se encarga de no cometer el error de poner una orden open market o una orden contra el ask y el beat porque un ask beat tú lo estás viendo ahora estamos teniendo 20.53 quiero comprar 20.53 porque me están preguntando 20.52 ahora y de pronto en un segundo en el momento que estás lanzando la orden especial con una internet de 15 megabytes para arriba porque descargan para abajo 400 pero ustedes nada más se preocupan por tener más velocidad de descarga que upload o sea ustedes se preocupan en el internet ustedes le dicen 150 con 15 y ustedes están felices no yo prefiero que me den 150 para arriba y 15 para abajo yo no quiero ver películas yo quiero que me llegue la orden al mercado lo más rápido posible y que sea un un relámpago para que cuando yo lance la orden coincida con ese 20.52 no 20.75 porque pusiste ask o be no 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 el operador tiene que operar científicamente quiero comprar 20.96 este concepto de open market es para mí la aceptación de la idiotez como una norma de trabajo porque usted está queriendo aceptar lo que el mercado le impone y aquí hay que salir a comprar en el rango que uno quiere en el precio que uno quiere cada centavo cuenta cada centavo cuenta yo no quiero comprar 20.52 mira va por 20.48 yo quiero comprar donde yo quiero comprar entonces ustedes no pueden poner ahí un open market ustedes tienen que comprar una orden limitada una orden limitada que si es para cerrar que cierre cuando cierra el mercado a las 4 de la tarde entonces tengo que poner las especificaciones para que funcione en el open market esa es tarea del operador así que ustedes tienen que discernir dentro de todas las tareas que tienen quién es cada cual y aquí no hablo de bipolaridad aquí hablo de tripolaridad tres personajes en uno y nadie puede controlar a nadie porque cuando se impone ustedes todos son operadores por nacieron operadores porque esto es lo que hacen comprar y vender entonces no se pueden imponer a la tarea del manager porque el manager es el que establece la estrategia y el CEO es el que establece la política a seguir en el día no pueden imponerse porque cuando se imponen caen en una experiencia como le pasó a Kunalapa un corto en una zona que había que estar sentado todo el día porque hizo el corto ahí ubíquense donde empezó a hacer el corto de ahí él vio ver hasta ahí arriba el negocio caminar y lo abandonó no pudo sacarle dinero a ese swing largo o sea que no solamente el corto vio dos mil setecientos para arriba y dos mil setecientos para abajo cuatro mil cuatro mil quinientos casi se le fue de las manos y no pudo sacarlo al menos recuperó toda la plata terminó en chao chao fifty fifty ni para ti ni para mí me quité de arriba el dolor de cabeza un fin de semana un fin de semana tiene que haber dormido este hombre incómodo incómodo tener cuatro mil quinientos dólares de las familias casi de fumarse y salir hoy al mercado y tener la gracia porque solamente hay una sola posibilidad que suceda eso esto que sucedió en el mercado una sola posibilidad que el mercado sea un día más de estos negativos si usted si él hubiera estado en un momento como este esa posición hubiera llegado hoy a veintitrés dólares y él hubiera perdido con la 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 contemplación de que puede retroceder hubiera perdido unos catorce mil dólares quince mil dólares lo hemos visto así que necesito que que comprendan necesito que comprendan esto es trabajo del CEO no del operador primero ver cómo está el mercado primero ver que el mercado el viernes era un mercado comprador comprando todo el mundo todo el mundo salió comprando ok todo el mundo salió comprando y vamos a buscar el mercado mío porque este es el mercado mío el que enseñé es de ustedes yo pago así que ustedes tienen que tener una disciplina acá militar ok porque no se puede llevar este negocio con los ojos cerrados todo el tiempo siempre he dicho que hay algunas condiciones que con un ojo cerrado se puede hacer este negocio pues son muy fáciles pero no no extiendan no extiendan la zona de peligro no 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 sean tan temerosos a la hora de tomar una decisión porque es evidente que cada vez que nos equivocamos es porque nos fumamos literalmente o al CEO o al gerente o al director así que esto es todo lo que le pasó a él abrió un corto abrió un corto en una en una en una relación de 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 3 3 de de 3 así que buscamos el vamos a buscar velja de 15 porque si no se ahí están vamos a vamos a reducir un poco las velas aquí para poder no caminar tanto primar que primar que primar que hasta el market y ahí está ahí está ford ahí no había manera no había un argumento no había una sola una sola posibilidad de hacer un corto y si lo había si lo hubo en velas de 5 minutos hubo corto pero corto muy contigo patas muy chiquitica porque si él no hubiera hecho la posición contraria al mercado él hubiera ganado desde donde hizo 20 28 su corto que fue aquí calculen que él se llevó en en el corto en el en el corto que él estableció él estableció un criterio de un 24 por ciento del swing o sea abandonó toda esta zona de swing dejó pasar el dinero y así están todo el tiempo todo el tiempo el 80 por ciento de los operadores y ya se sabe que el 80 por ciento de los operadores ninguno recibe entrenamiento nunca han leído un libro nunca han visto una noticia económica no tienen estudios de ningún tipo no tienen estudios de ningún tipo y eso es algo que es importante que ustedes tengan porque eso dentro de este mundo de la observación en el campo de la observación como dice luís pasteur la sorpresa la suerte que tienes de ver las cosas solamente favorece a la mente preparada cuando ustedes se paran frente a una gráfica y ya que estuvimos hablando aquí ya estuvimos hablando un ejemplo muy válido muy válido vamos a ver si lo tenemos por acá un ejemplo muy válido de cómo se desarrolla la memoria que trajo un alumno siempre lo usamos como propaganda intelectual pues si lo encuentro siempre encuentro a madero con su oferta quieren hacer una consulta al maestro 199 dólares a media hora podemos saber dónde está dónde está el tip top de la memoria aquí está es algo increíble que nadie te cuenta para memorizar cosas cuando me llegan estudiantes muchas veces les cuento esto porque me sorprende que de verdad no enseñen esto en mi colegio pero básicamente si tú lo que quieres es encontrar mi información ten presente lo siguiente y es que lo que escuchamos al cabo de 24 horas solo lo hemos retenido un 5% lo que leemos un 10% si lo vemos a través de un gráfico es un 20% lo vemos y lo escuchamos un 30% y lo discutimos con otros subimos a un 50% practicamos haciéndolo escribiendo subimos al 80% si se lo enseñamos a otra persona ahí podemos llegar al 90 95% después de las 24 horas lo que nadie te cuenta para memorizar cosas así que es evidente que hay una práctica hay una práctica para entender esto y que yo necesito que ustedes yo sé que muchos no aceptan estos comentarios yo sé que muchos quieren estar aquí y que yo les dé el truquito mágico y ya lo tienen tienen ahí 700 clases ahí está el truco del mágico de la vida de la vida para este mundo esto es un mundo pero ustedes tienen que ir desarrollando un esquema intelectual contra la masa masa encefálica la masa encefálica la masa encefálica encefálica masa encefálica el cerebro esponjoso suave cuando era vicedecano de la escuela de medicina de la Habana yo tuve que rotar 6 meses por anatomía patológica y esta cosa tiene una una carne muy suave es una carne muy tierna muy suave es como una silicona muy suave pesa un promedio de 1080 1100 gramos estamos hablando de 2 libras y un poquito más o un kilo y un poquito más más protuberancia menos protuberancia determina el desarrollo intelectual de la persona protuberancia son estas divisiones que tiene la masa encefálica esto es casi un cerebro muy poco desarrollado en este momento ustedes le están poniendo al cerebro un impulso una fuerza enorme para su desarrollo morfológico su diseño cambia y va a cambiar la conducta funcional de él va a funcionar más más va a haber menos lagunas de pérdidas de memoria ya está estudiado yo soy un ejemplo de esto por eso me gusta hacer clase porque me obliga a estar hiperactivo intelectualmente y me lleva a mi capacidad de memoria 95% así que esta cosita chiquitica que está protegido por el hueso más duro del planeta no hay un hueso en el planeta más duro que el 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 como se llama esto como se le llama en español al cerebro cráneo cráneo profesor así que el hueso más duro que hay nada más tenemos cinco chances para llegar ahí adentro cinco sentidos que le llamamos cinco sentidos así que es indispensable que ustedes se den cuenta que esa cosita tan chiquitica consume casi el 30% de lo que se comen se comen tres bombones un bombón es para ahí nada más ustedes necesitan yo necesito dos mil doscientos dos mil quinientas calorías por día dos mil quinientas por el treinta por ciento setecientos cincuenta calorías se traga esa cosita de dos libras nada más y peso doscientos cuatro libras debería ser proporcional a calorías por libra pero no esta cosita se traga casi el treinta por ciento así que nada más tenemos un solo una sola decisión acá y es presionarla hasta el máximo hasta que estalla y hace puff y ustedes entendieron este negocio ustedes lo van a entender así que es muy fracturada la idea como lo veo todos los días si yo le enseño el récord si yo le enseño los alumnos que abandonan todos los días sin ninguna explicación que en la más el ejemplo vivo de la idea fracturada de que no pueden hacer este negocio y se equivocaron porque todos tienen un oficio determinado uno es albañil otro es y siempre mi jefe me decía esto es menos complicado que lo que hace un plomero y yo siempre comprendí mucho tiempo después porque en mi casa no mi casa en la casa de mi hijo yo tuve una situación tan increíble con la plomería que la plomería tiene algo muy importante que son vasos comunicantes la ley de vasos comunicantes vaya cualquier cosita y le aseguro que el agua sale por el tragante de la de la cocina y si te pone un poco sale hasta acá por ahí si 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 usted se come el maño ahí construyendo algo mal porque todo la internet está lleno de video que cuando uno abre la pila sabe cualquier cosa y empieza a escupir empieza a temblar señores y el jefe mío me decía no la plomería es más compleja que esto así que si la plomería es más compleja que este mundo que hace una persona renunciando a la idea más nítida de lo que es ganar dinero sin comprar un destornillador porque esto es increíble no hay que pagar impuestos por tecnología ni almacenamiento ni salario nada esto tiene el costo más ridículo y tiene los impuestos más ridículos que hay en el planeta las ganancias por especulación arbitraje inversiones especulativas este mundo paga los impuestos más bajos que hay un día van a tener que cambiar eso pero a mí no me importa mientras yo siga ganando dinero que me cobren los impuestos que tengan que cobrarme porque si yo pago impuestos significa es que estoy facturando estoy metiendo billetes en el banco y yo prefiero pagar impuestos que no ganar dinero no no yo no quiero pagar impuestos yo no quiero pagar impuestos yo no quiero ir presos yo sí quiero pagar impuestos yo adoro pagar impuestos porque cuando pago 98 mil 200 cada trimestre en impuestos federal yo digo oye que dinero estoy haciendo estoy sabroso que les pasa a ustedes así que la idea es fracturada de que hay que abandonar esto que Dios los perdone y nuestro cuna lata tuvo un fallo con el CIO porque marcó una zona de corto demasiada 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 comprometida y con varias ideas para empezar teníamos una vela inteligente y una de las más inteligentes que existe en el planeta la vela la inteligencia ya sabe está medida por un IQ tanto 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 hasta que termina es inmensa hasta que termina con un montón de scholarship aquí en la casa llegando todos los días una scholarship diferente llega a mi casa todos los días para mí aunque le ofrecen esto le ofrecen aquello ya le ofrecen un seguro por secuestro de tres millones de dólares es tarea entenderlo y de aprender qué es lo que queremos hacer porque hay diferencias entre una vela y otra vela entre una inteligencia y otra inteligencia él es muy inteligente para manipular a los hombres con el perdón de Dios que no quiero discriminar a las mujeres es un ejemplo nada más él es muy inteligente para manipular a las mujeres hay gente que son inteligentes para jugar dominó pero tan pronto salen de la mesa dominó no se entienden con el mundo hay personas que son muy inteligentes profesionalmente y cuando llegan a la casa son un desastre hay personas que son así la diversidad está claro hay personas que nacen en el cuerpo equivocado y hay que protegerla más que a cualquiera otra persona porque nacer en el cuerpo equivocado personas que mutilan su cuerpo porque no les gusta este dedo pum hay muchas personas que sufren de que no me gusta este dedo quiero cortarlo y se lo cortan pum se ponen cositas eso es una enfermedad psiquiátrica ya está bien estudiado así que de inteligencia a inteligencia pero esta vela tenía una peculiaridad que se llamaba la inteligencia máxima de todas las velas era de las velas más inteligentes aquellas velas que muestran muestran una sabiduría única porque son aquellas velas oportunistas cuando tenemos un comportamiento de promedio y hay una diversidad de promedio por ejemplo EMA 200 EMA 50 EMA 20 EMA 9 EMA 3 las bandas ahí hay una diversidad pero todas colisionando en un punto y ahí hay una alerta temprana cuando ustedes ven que hay una colisión de promedio no hace falta más que alguien estornude que nace una vela como esa una vela que rompe la estructura de promedio un promedio de tres son tres velas sumadas y divididas entre tres y así la de nueve y así la de veinte y así la de cincuenta y así la de doscientos santos cielos ahí estaban todas comprimidas en rango ahí que Dios mío estornudó un solo comprador y aquello generó un un juez es la acción como se puede decir en español que tenga la misma claridad catalizador tal vez sí disparador un disparador alguien puso una y de pronto ciento setenta y dos millones de acciones se cambiaron de mano entonces esta vela disolvió todo el panorama ese rompe todas las estructuras una sola vela obliga a todos los promedios a empezar a trabajar por su cuenta ya se los he dicho son lucen amigos pero no son enemigos a muerte entre ellos y establecen cruces de muerte cruces de vida establecen favores rotaciones y bueno te voy a dejar pasar a ti ahora 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 paso yo ese es tres y nueve así que y esta vela rompió todos los promedios lo único que lo único que no hizo y lo han hecho algunas velas en algunos tiempos de velas hasta en velas de día velas que han nacido por debajo de las bandas y se han llevado a todo el mundo por el medio una vela así es una vela que está construido bajo un extraordinario fundamento y estaba haciendo estaba viviendo por debajo de las bandas en el momento que hacen el anuncio y la vela es así para arriba como un bastión y que es un un taladro y rompe todos los promedios y destruye todos los promedios y a partir de esa vela ustedes saben que lo que viene después la feria una expresión muy folclórica de México viene el dinero viene la feria y en esa situación es donde falla el CEO de Cunalata de no saber identificar que se estaba viviendo un espectáculo extravagante de una vela que no podía ser cuestionada al romper la banda de arriba sufre la primera corrección pero esta corrección es contra la banda del promedio de tres y estuvo casi todo el día montado sobre tres ahí el operador más inexperto abriendo un largo hubiera ganado el dinero que hubiera querido pero no en un corto así que él abrió un corto y el corto le enseñó la pesadilla porque lo peor del corto de él no fue la apertura que hizo lo peor del corto de él no fue la apertura que hizo sino lo peor del corto no sé si está todavía con Alata en la clase si profesor lo peor del corto el que abre el corto y desde el primer momento el corto le dio ganancia porque en términos de minutos era lo que estaba haciendo un day trade de minutos él tuvo ganancia pero lo peor del corto que él hizo ¿cuánto ganaste la posición anterior que tú me lo dijiste que eran 750 dólares otra de 850 ¿me puedes recordar qué número eran esos? no recuerdo la cantidad que gané pero era el primer corto no, no, no ese día nos contaste que habías hecho varias operaciones antes y había en la misma donde está la primera vela la segunda vela que abrió dame los montos que ganaste la primera como 14 centavos el primer corto dame dame la plata dame la plata dame la plata ¿cuántos millones ganaste? ¿cuántos miles? ¿cuántos dólares ganaste? en total era como unos 700 800 700 800 dólares y es aquí donde viene la única tarea que tiene el operador esta es la única tarea que tiene un operador porque un operador es el vigilante el 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 tipo que mira ese es el que tiene que estar sentado frente al el dientero ahí pestañando pescando él había ganado ya en esa operación 850 dólares 850 dólares y quiero que esa es su ganancia 850 dólares y un operador tiene una sola responsabilidad no permite nunca que el próximo swing consuma más del 33% de 850 hay gente que habla de stop loss de la posición no, 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 no porque un flash me lleva el 5% y y la posición se restaura solo uno no puede porque he visto gente que se la pasa en el día entero llamándome hoy me hoy me cerró tres posiciones con pérdida porque me tocó el stop loss bien ¿cómo uno calcula un stop loss? bueno contra un promedio pero ninguno de ustedes lo hace empiezan a poner 5% pero si el promedio del retroceso llega al 4.9 y ya cerró la posición Dios mío esto es un poco más complejo ah pero lo más sencillo que eso por el 33% me da una respuesta 8.50 por el 33% son 280 dólares 280 dólares en el swing de corto es lo que él nada más tenía autorización para perder y fue capaz de ver deteriorarse la posición en 2750 dólares eso es el error de un operador porque esa es la responsabilidad si no pones una alerta del 33% en pérdida o sea que cuando usted pone una alerta tan pronto en mi posición tenga 280 dólares porque lo puedes poner así usted la cierra y ya o máximo 850 pero aquí todos los alumnos que vienen con posiciones comprometidas han visto pasar el famoso 850 x multiplicado por 3 por 4 y por 5 en algún momento el operador tiene que reaccionar o estaba en el baño o él que estaba en la calle con un celular no tienes que comprarte un alerto y tienes que ponerle al alerto las 3 pantallas las 2 pantallas esas jimahuas te convierten en 3 y ya usted no se muere de hambre en ninguna parte y si no tienen una conexión de internet a través de celular fuerte se compra un haspad exclusivo para eso no va a fallar no falla señores no falla la telefonía la la transmisión de datos de un celular puede estar dentro de un plan de los primeros 10 megabytes los 10 gigabytes alto y después los 10 con el kilito de barato no no ustedes compran 35 dólares en un plan de Verizon o o la compañía que sea yo quiero un haspad para estar conectado donde quiere que yo vaya a una velocidad estable con una sola línea para ella esto es lo que pasa cuando uno tiene que internet en el barrio internet doméstica todo el mundo va por el mismo cable hasta el centro ok todo el mundo a las 6 de la tarde no hay internet en el barrio mío todo el mundo pero yo tengo internet alta porque yo tengo internet de negocio que ponen para mi casa un solo cable hasta el centro todo el barrio mío cocinándose porque mi vecino cada vez que se le cae la internet lo primero que hace es gritar yo lo oigo de acá 6, 7 de la noche el hombre empieza a gritar pero yo tengo un cable de negocio que es un cable exclusivamente para mi hasta el centro ahí no hay tráfico lo mío es hasta allá directo tengo una antenita hasta arriba hasta el satélite viene una una bandada de pájaros y es donde único se pierde el internet mío una nube una lluvia y se pierde un poco el internet así que el operador tiene la responsabilidad de parar esto y pararlo en algún momento y tiene que tener una definición parar la posición cuando yo esté perdiendo el 33% de lo que gané en el último swing y de esa manera al final del día cualquier pérdida porque ya hicimos aquí una clase con una relación de 40 de 30 posiciones de un operador y pusimos los tres ejemplos cerrar como cerró el operador perdió 4.400 dólares cerrar pérdida el 33% eran 1.200 y unos cuantos y cerrar toda la posición 2.200 hubiera terminado con 2.000 dólares de ganancia no los perdió todo el operador tiene que tener aquí un sentido común ok un sentido común tiene que ser aquí muy proactivo esa es la única tarea complicada que tiene un operador que es cerrar la posición y revertirla porque es evidente que si la posición está dándome el número rojo pruebenlo hacerlo abrir una posición empezó a darme el número rojo cierrela inviértala para que usted vea cómo se resuelve eso rápido esa es la decisión rápida el nivel de reacción que tiene que tener un operador vamos a pasar para la otra clase así que y hoy tú bueno vamos a parar que lo que lo que lo que